LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. De nuevo está lloviendo sobre gran parte de la República Dominicana. Y qué bueno que así sea. Tenemos lluvias benditas, lluvias que están haciendo su labor para que la agropecuaria, que las siembras puedan mejorar su productividad, sobre todo en este año en que la República Dominicana estará enfrentando muchas sequías y tendremos pocas lluvias. Una vaguada, un sistema frontal está influenciando sobre el clima de nuestro país y durante toda esta semana tendremos lluvias. Eso es fabuloso. Pero los efectos de la climatología sobre la sociedad, el impacto ambiental sobre la propia naturaleza, no es algo que desde el punto de vista político pueda dejarse para después ni pueda dejarse a la suerte. ¿A qué me refiero con esto, amables televidentes? Todo partido político, cuando está en la oposición, cuando está en posibilidades de ganar el poder, como fue el caso del PRM, Partido Revolucionario Moderno, que llevó a la presidencia al señor presidente Luis Abinader y a una serie de funcionarios de distintas instituciones, en el plano de lo municipal, muchas alcaldías, muchas direcciones de juntas distritales, en la Cámara de Diputados, una gran mayoría de diputados y la casi totalidad de los senadores, pertenecen actualmente al Partido Oficialista, Partido Revolucionario Moderno. Una cosa es un programa que se presenta a la ciudadanía, lo que se llama un plan de gobierno, un programa de gobierno, y algo muy distinto es llegar al poder. Nosotros entendemos que el gobierno que encabeza el señor presidente, don Luis Abinader, debe comprender que el PLD era una corporación dedicada prácticamente a tratar de llevarse todo lo que se pudiera llevar del Estado y de cualquier parte también del dinero del sector privado. Nunca trabajaron para el Estado, nunca trabajaron para una verdadera administración pública eficiente. El gobierno del PRM no puede quedar como otra página oscura en la historia sociopolítica de la República Dominicana. Después de tanto tiempo intentando sacar a la mafia del Partido de la Liberación Dominicana del Poder, el PRM no puede regalarle a República Dominicana otra decepción como la que lamentablemente se está encaminando con tantos errores que se están cometiendo desde el primer día de gobierno. Bueno, está lloviendo. Por ahí comenzó mi comentario. Los mismos errores de no tener los márgenes de los ríos cañadas, los mismos errores de no limpiar a tiempo los embalses de las represas aprovechando los bajos niveles de las sequías, los mismos errores de la falta de planificación, todo se está viendo con un poquito de lluvia. Ahora, es hora de que el señor presidente, que tiene las mejores intenciones a nosotros, nos consta sin lugar a dudas que el señor presidente, don Luis Abinader, tiene las mejores intenciones de quedar bien como persona, como presidente, y sobre todo de quedarle bien a la República Dominicana. Pero se está quedando rezagado su gobierno porque no está contando con personas realmente capaces o es que si acaso son personas capaces, no los están dejando gobernar de acuerdo a sus posibilidades o de acuerdo a las facultades que les confieren las leyes para los cargos que han sido puestos, no aquellos que están en cargos electivos. Los ministros no se eligen por voto. Pero es realmente necesario. Este año es el año en que termina de definirse si el gobierno de Luis Abinader será un gobierno positivo para la República Dominicana o si se convertirá en otro fiasco, en otro fracaso, como resultó ser el Partido de la Liberación Dominicana. El manejo de estado de emergencia, por medio del cual el Poder Ejecutivo, la Casa de Gobierno, el Gobierno Central como tal, maneja todo el presupuesto de la nación prácticamente de manera directa. Este año es necesario que se defina si vamos a seguir manejando dentro de una cúpula de fantasías el gobierno de que personas que no son el presidente de la República sigan abrogándose sus obligaciones, opaquen la misión del presidente, hagan tienda aparte desde la presidencia de la República o que Luis Abinader entienda que si fracasa él, fracasa el PRM. Si fracasa el PRM, fracasa la idea de cambio y estaría abriendo las puertas de nuevo a la mafia de manera posible en el año 2024, en las elecciones que, sin darnos cuenta, no están tan lejos como podemos creer. Es hora, señor presidente, de que tanta improvisación no se ponga tan evidente. Es hora, señor presidente, de que usted deje que los funcionarios gobiernen en base o que actúen. Gobiernen es un concepto ya directamente del Poder Ejecutivo. Que los funcionarios trabajen de acuerdo a lo que establecen las leyes sobre los ministerios y las funciones de cada uno de ellos. Cada vez que tenemos situaciones que pueden ser difíciles, se evidencia que aparentemente no hay un plan de gobierno, señor presidente, y el pueblo dominicano no esperó eso. Nosotros no luchamos por eso. Y cada día es más que evidente que tenemos eso. Basta de improvisación, señor presidente. Si usted está rodeado de quienes no pueden ayudarle a gobernar, sustituyalos de inmediato. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les invitamos a buscar nuestros tres canales en YouTube, siendo los mismos Luna TV Canal 53, Luna TV en Vivo y Luna Azul TV. No dejen de suscribirse a los mismos, por favor. También, si desean hacerlo, marquen las campanitas y así podrán recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Nuestra página web emite en HD durante las 24 horas toda nuestra programación en la dirección www.lunatv.do Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. 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 Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit.